Hola, yo soy Michel Mercado y yo soy Franco Arizala. Este es nuestro reto de los 7 segundos. Me vas a preguntar mi primero. Pregunta número uno. Tres futbolistas colombianos que jugaron un mundial. Tres futbolistas colombianos que jugaron un mundial. James, Falcao, Ospino. Tres futbolistas llamados Franco. Franco Armani. Franco Jara. Cinco estadios de El Salvador. Estadio Guitatelán. Sergio Torres. Ya probaste las cupuzas. Si, ya. Estaban muy ricas. ¿Cuál es tu miedo más grande? Perder a mi madre y a mi padre. Pregunta libre. ¿Qué sabría decirle de tanta, de tanta... Tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Si tuvieras la oportunidad nuevamente en tus tiempos, ¿dónde quisieras volver a jugar? Eh... Peleones. Peleones. Tres países que han sido sedes de mundiales. Tres países que han sido sedes de Brasil. Unos momentos después. Tres días más tarde. Italia. ¿Cinco lugares turísticos de Colombia? Cinco lugares turísticos de Colombia. Peleones. Cinco equipos de Mundo que juegan de blanco. Eh... Real Madrid. Juventus... ¿Y ello? ¡Nosotros! ¿Montaña o playa? ¿Qué me gustaría a mi? playa en el mar la vida es más sabrosa tres países que han sido sedes de los Juegos Olímpicos Brasil, Beijing y no sé si Toki no hombre a veces soy una cosa pero bárbara tu mejor recuerdo del fútbol quedar campeón por primera vez tu canción y paso de baile favorito pues me gusta digamos que no tengo una canción como tal pero me gusta la salsa y ya sabes todo lo que deriva bailar tu recuerdo más bonito en este país mi recuerdo más bonito de este país la verdad mis hijas que tengo aquí mis hijos que tengo aquí en El Salvador son los recuerdos más bonitos que he podido tener aquí en este país que nos puede faltar en tu día me levanto y lo primero que hago es tomarme un café tu tatuaje más significativo tu tatuaje más significativo el nombre de mi madre el nombre de mi madre es más significativo para mí tu tenés la visa si Diami se llama mi madre México o Colombia una difícil elección yo creo que los dos los dos pregunta libre vamos a la la culinaria que te gustaría que te gustamos la comida mexicana perdón la salvadoreña o la colombiana esa es una excelente pregunta o sea me lo he puesto difícil pero pero bueno la colombiana que sabe que el sazón y todo es mejor la colombiana como es posible que no me quieran cinco lugares turísticos de El Salvador el yunco los planes de renderos el volcán ya no se más yo espero que nuestro reto les haya gustado y no olviden seguir el equipo en redes sociales nos vemos en la próxima 3, 2, 1 hola yo soy Mitchell Mercado y yo soy Frank Pariciado hola chia 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 Gracias.